A los nuevos que también vayan a divertirse, los del grupo y nosotros con el objetivo de intentar ganar ese primer partido. De eso se trata la copa, de ir a ganar el primer partido porque sabes que si pierdes te vas para casa rápido. Eso es sencillo, eso es deporte. Nosotros si sabemos la clave de que nos hagan todos los partidos como nosotros queremos, creo que no fuéramos séptimos ahora mismo, creo que iríamos primero o segundo diría yo, pero es un tema de querer hacer las cosas bien y que ese día te salgan las cosas bien. A nosotros ya nos esforzamos, intentamos de que vayan las cosas como queremos, pero a veces que no sale, a veces que no sale y bueno, ahora como te dije, tenemos que enfocarnos en cómo vamos a afrontar el primer partido que es el contra el Valencia y bueno. ¿Han ganado este año los dos partidos de Liga? ¿Crees que eso puede ser una referencia? Si nos metemos en la cabeza, pues ya perdimos este partido antes de empezar. Creo que tenemos que meternos en la cabeza de que si nos han ganado dos partidos, pero bueno, eso es uno nuevo. Tenemos que competirlo e intentar ganarlo y olvidarnos de las cosas que han pasado en el pasado. Del pasado se aprende un poquito, se disfruta o se llora un poquito, pero ya está. Después lo que tenemos que enfocarnos es en el presente. ¿Quién es el favorito? Claramente ellos, por eso van por encima de nuestro en la clasificación. ¿Qué destacarías del rival que es lo más que te preocupa del Valencia? Ya como te dije, tenemos que enfocarnos en pleno en nuestra defensa e intentar depararles a ellos a todo el equipo porque son todos buenos jugadores. Allí hacer un buen partido y ya veremos. ¿Ojetivo, al igual que el año pasado, hacer posible llegar a la final? No, objetivo hacer un buen partido en cuarto, sin tener opciones de llegar a la final con opciones para ganar el partido. Llegar en un marcador justo, intentar ganar el primer partido. Si ganamos el primer partido, pues ya pensaremos en semis, pero nada de pensar en finales. Bueno, el Valencia no ha ganado en la liga regular. ¿Qué Valencia esperas en la Copa? Bueno, un Valencia muy competitivo. Un Valencia muy sólido, como son los equipos de Pedro normalmente, equipos muy sólidos, defensivamente muy buenos, que es muy difícil sacar una diferencia a favor contra ellos. Esperamos que sea un partido, como te dije, cerrado y llegar a la final con opciones para nosotros, como el año pasado, pues bueno, intentar ganarlo. ¿Una clave será evitar el máximo de puntos del Valencia? ¿Jugar con mucha defensa, como se hizo el otro día con el Real Estar? No, es claro que una de nuestras características es nuestra defensa, lo agresivos que somos, que hacemos perder mucho Valencia al rival, que recuperamos muchos, y sobre todo será defender bien y rebotear. Sí, me encuentro bien, sí que el año pasado, bueno, llegué de otra forma, porque bueno, pasó que Kevin se lesionó, entonces yo cogí esos partidos antes mucho más protagonismo y llegué en otro momento, pero bueno, al final lo importante es que el equipo esté bien, creo que llegamos siendo un buen momento, a ver cómo están los que están tocados, cómo llegan a la Copa, pero creo que estamos siendo un buen momento para intentar hacer algo allí. Pero bueno, estoy trabajando para recuperarme cuanto antes y sobre llevar estas molestias que tengo ahora para poder ayudar al equipo. Bueno, Javi, tú eres uno de los jugadores con más experiencia en la Copa del Rey, con este equipo, con otros equipos, cómo lo valoras, ha hablado al ver a Oliver que sorprender dos veces a Valencia, se lo sorprendió el año pasado que venía de superlíder, volver a sorprender. Sí, es difícil, además ellos seguro que querrán haber aprendido la lección, seguro que habrán preparado muy bien este partido, porque al año pasado venían como líderes de la competición y a las primeras de cambio les dejamos fuera, así que supongo que este año querrán hacer un mejor papel y seguro que lo van a hacer, así que es muy difícil para nosotros volver a sorprender, pero vamos a trabajar y a darlo todo para que así sea y tengamos opciones al final de tener la victoria. Si no pensamos en el primer partido y pensamos más allá, sería un error para nosotros, porque si no ganas al Valencia, pues te vuelves para casa sin tener opción de jugar ninguna semifinal. Así que lo más importante para nosotros es tener opciones contra Valencia, hacer un muy buen partido, un partido muy completo, tanto en ataque como en defensa, porque sabemos del nivel de su equipo, nos han ganado las dos veces que hemos jugado este año en la liga, así que vamos a intentar que la tercera sea la vencida. Ser campeón de la Supercopa también le da un plus más para ganar al Herbalife. Bueno, ser campeón de la Supercopa eso ya no nos lo quita nadie, es algo que nos vamos a llevar todo el equipo esta temporada, va a ser algo histórico para el club también, porque fue el primer título, pero esto es totalmente distinto, son tres días que tienes que estar al máximo y por supuesto, como he dicho antes, el primero es el más importante porque sin él se termina allí. ¿Favorito para esta edición de la Copa, Real Madrid? Bueno, el Madrid parece que es el equipo que está más fuerte ahora mismo, en Liga lo ha demostrado, en Euroliga también, pero no podemos dejar de pensar en que el Barcelona es un grandísimo equipo, ya se ha dado otras veces que el equipo llega mal y en la Copa del Rey sin presión es capaz de ganar. Tenerife está haciendo un año excelente, tiene muchísimo mérito que esté ahí arriba compitiendo con los grandes, así que vamos a ver qué sorpresas hay este año. Sí, mi primera experiencia, mi primer torneo de la Copa, pero bueno, no vamos a ir de vacaciones, vamos a intentar ganar. Sí, de aquí al viernes estaré bien. No estoy realmente pensando en eso, voy a hacer lo que puedo para ayudar al equipo, si eso está haciendo lo que quieras. Sí, eso no me preocupa, de manera individual, solo intentar ganar, aportar lo que necesita el equipo y creo que llegamos en un buen momento como grupo y vamos a intentarlo. Es un partido durísimo, ellos están haciendo un gran papel en la Liga, también en la EuroCup, así que ya hemos visto cómo se le ha dado, así que tenemos que estar preparados. Sí, eso no me preocupa y aparte no estuve aquí el año pasado, así que no puedo comparar, simplemente vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y si llegamos a llegar. ¿Sus pases son de los más destacados de la Liga? ¿Será jugadores con los que se tienen que enfrentar? ¿Qué puede decir de ellos y de cómo se puede plantear ese partido? Sí, tienen tres buenos pases, pero lógicamente cómo pararlos no lo voy a decir que entre los medios, pero bueno, estaremos preparados y intentaremos frenarlos entre todos. Me da pena no poder entrar en esta corriente de ilusión y de optimismo porque realmente me preocupa el estado de salud del equipo. Entonces me gustaría estar solamente pensando en esta corriente de ilusión y de optimismo y de saber que estamos todos sanos para competir al máximo nivel, pero ahora mismo tengo una gran preocupación y la gran preocupación es que hay cuatro jugadores con problemas físicos que ayer no entrenaron, que son reales, que no nos estamos inventando nada y que posiblemente tres de ellos tampoco entrenen hoy. Entonces mañana vamos a viajar con la duda de Ryan Hollings clarísimamente, de Bo McCallet también, bastante, casi, casi, casi el descarte de Xavi Rabaseda y vamos a ver cómo también va evolucionando Richard Hendricks. Entonces me gustaría transmitiros toda la ilusión y la ambición que tenemos, pero realmente en mi cabeza hoy lo que más tengo es la preocupación por el estado físico del equipo que coincidiendo con la semana súper importante y que más destaca en el calendario baloncestístico de este país pues no podemos estar hablando de que hemos trabajado plenamente, que estamos al máximo rendimiento sino todo lo contrario, estamos haciendo, bueno, pues viendo a ver cuántos podemos llegar y dentro de eso pues a ver cuántos podemos estar. Luis, siendo realistas, pierdes casi seguro a Xavi y a Bo para el viernes. Bueno, ahora mismo lo último que me llega es que Bo no va a poder entrenar hoy porque, bueno, tiene ahí algo en la rodilla, no es exactamente el tema de menisco, que ya le venía molestando, que ya en Tenerife dio prueba de que en un salto ya se quedó pinchado y hubo que sacarlo, pero hizo el esfuerzo. Xavi está cojo, como ya lo estáis viendo, y estos todos son muy, muy dudas, o sea, no sé si voy a poder contar con ellos. De momento para entrenar durante la semana ya descartados totalmente. Y luego está Ryan Hollings y Richard también, que parece que siempre hemos tenido la mala suerte durante esta temporada, que además cuando vienen los problemas vienen en la misma posición, y cuando teníamos ahí overbooking posiblemente para cubrir esa posición, y resulta que ahora tenemos ese problema también en la misma. Entonces, bueno, todo esto me hace estar preocupado y más pendiente de esto que realmente de saber que tenemos una cita súper importante y que queremos ir allí con la máxima ambición, pero que hoy en día pues la máxima preocupación es la del estado físico. ¿Cuánto reduce nuestras opciones ante Valencia? Bueno, al final sabes que cuando estemos en el partido, los que estemos para competir vamos a ir al 100% y vamos a ser ambiciosos y vamos a querer el máximo. Lo que pasa es que si me dices que Bob McCall no va a estar al 100%, pues no es igual que si Bob McCall está como ha estado este último tramo de liga, al 100%, jugando a su físico, etcétera, etcétera. Entonces, no sé en cuánto puede reducir, no lo puedo cuantificar, lo que sí te puedo decir, y os transmito hoy es ese pesar de decir, bueno, pues me gustaría estar súper entusiasmado con la Copa, que es así cuando estemos en el partido, pero me gustaría estar súper entusiasmado con el 100% de los efectivos. Hoy en día no puedo decir esto, entonces en el momento que llegue la competición, pues los que estemos sanos, pues iremos al máximo para intentar conseguir esa victoria que se nos niega contra Valencia esta temporada y poder intentar pasar a la siguiente eliminatoria. Aunque tus palabras son serias, tampoco nos tenemos que preocupar, porque el año pasado dijo en esta misma situación a Aito Garciardense que no teníamos...